La vida se despliega a su alrededor y a veces se vuelcan cosas. Y meter la aspiradora para que limpie donde lo necesita es una misión imposible. ¡Pero eso terminó! Presentamos la Invictus One de Genius, la asombrosa aspiradora de mano compacta, inalámbrica, con un revolucionario diseño delgado e inteligente que penetra en lugares difíciles y limpia donde otras no alcanzan, con la potencia para limpiar como ninguna otra. Con la Invictus One ahora podrá maniobrar, girar y rotar entre medio, alrededor, por arriba, por abajo, detrás de cualquier objeto y debajo de cualquier mueble, permitiéndole limpiar en profundidad casi todo, en esas zonas difíciles donde esas aspiradoras enormes no llegan. Dentro de la Invictus One hay un motor ultrapoderoso, de alta velocidad, sin escobillas, de alta potencia y asombrosamente silencioso con doble sistema de filtración EPA, que lo ayudará a eliminar polvo y suciedad del ambiente. Desconéctese de las aspiradoras tradicionales, quédese con la pequeña que hace todo el trabajo, con la Invictus One de Genius.